Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos con más de Puerto Rico, Gany. Llegó el momento de ganar. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, esta Navidad regálate el mejor entretenimiento en oferta. Llama ahora, llama ahora mismo, mira, al 787-620-5220. Suscríbete a DirecTV como yo y llévate una Vanilla y GIF Visa de 50 dólares en cualquiera de los planes combo. Luego de instalado y activado el servicio de DirecTV, disfruta del mejor entretenimiento. Llamando ahora mismo, mira, a DirecTV al 787-620-5220 con su oferta navideña del 13 al 19 de diciembre. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Así que llama ahora mismo, 620-5220. Bien fácil. Llama hoy al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Ya yo tengo la parte posterior. Ya están preparados, señoras y señores. Los caballos, los yokis están preparados de la parte posterior. Vamos a conocerlos rápidamente, Pepe. Estamos ready, Alex. Tengo dos amazonas, dos jinetes. Y empiezo aquí con Karola en Alex. Karola, buenas noches. ¿Estás bien? Sí. ¿De dónde tú vienes, mi amor? De Caguas. De Caguas. ¿Y cómo se llama tu yegua, caballo? Juki. 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 Ah, Juki. ¿Por qué Juki? Juki. 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 ¿Por qué Juki? Pues por uno, uno youtuber. Ah, por un youtuber. Muy bien, ok. Pues nada, móntate ahí en Juki. Vámonos con Camila. Camila, ¿estás bien? Sí. ¿Cómo se llama tu yegua, caballo? Princesa. Perfecto, móntate en princesa. Vámonos con el próximo. Brandiel. Brandiel, ¿eres tú? ¿Estás bien? Sí. Mira, Brandiel, ¿cuántos años tú tienes? Diez. Diez. ¿Y cómo se llama tu yegua, caballo? Brownie. Ahí, agarra a Brownie. Móntate en Brownie. Muy bien. Y por acá tengo a Jairo. Jairo. Jairo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias. ¿Cómo se llama tu yegua, caballo? Muevete, Candive. ¿Cómo? Vuelve, Candive. Vuelve, Candive. Bueno, listos. El que pase la meta primero se lleva 200 dólares. Gracias, DirecTV. Y ahora con nosotros el más que sabe de esto, el más que factura, Moncho Núñez. Directamente del hipódromo, Moncho. Buenas noches, buenas noches, Ale. Llegó el momento, llegó la carrera de las deberitas y llegó el arma secreta de DirecTV. Aquí está. Todo un palo, para adelante, para atrás, en vivo, programación en vivo. Eso no falla. Vámonos, Moncho. Así que, 200 dólares, Alex. 200 dólares, gracias a DirecTV. Estás recuperado, ¿verdad? Estamos ready. Aquí el único que está cansado es Adolfo, todo el mundo es un nítido. Ponemos otra parranda hoy. Hoy yo me atrevo a hacer otra parranda hoy. Yo también. Vale. Moncho, estamos ready. Eso es así, nos vamos a la una, a las dos, a las tres, nos fuimos. ¡Uy! Ahí en esos dólares. No arrancó, vuelve Candive. No arrancó, vuelve Candive. En los primeros metros, Uki, sale a dominar por medio cuerpo, princesa. Viene adelantando al centro y en el tercero se va colocando Brownie. Ahora fue que arrancó, vuelve Candive. Faltando como 200 metros, estos caballos no quieren llegar. Allá se cayó, Uki. Se cayó, Uki. Pasó a dominar ahora. Princesa viene a retarlo a la parte de afuera. Brownie vuelve a recuperarse adentro, Uki. Y vuelve Candive. Poco a poco se va acercando. Se le salió un pie del estribo. Allá, Caroline con Uki. Ahí se están emparejando. Uki adentro. A la parte de afuera vuelve Candive. Esta carrera va para un tiempo realmente extraordinario. De dos o tres minutos posiblemente. Ahí está dominando Uki para el segundo lugar. Está princesa. No quieren llegar estos ejemplares, señoras y señores. Ahí viene Caroline, Caroline, Caroline. Ahí está adelantando. Bueno, se paró por completo Uki, pero ahora vuelve a arrancar. Vuelve Candive. Viene poquito a poco. Se cayó el jinete. Devuelve Candive. Uki aprovecha. Se despega por dos cuerpos. Viene a buscar el segundo ahora. Princesa vuelve Candive. Reacciona. Uki mantiene medio. Vuelve Candive se acerca. Se cayó. Se cayó también Uki. Hasta las doce de la noche aquí. Siete minutos se echaron. Señoras y señores, la carrera más larga de la historia. Esos muchachos ahí. Pero nada, mi amigo Jairo. Apretó al final. Felicidades. Apretó Jairo. Te llevaste los 200 dólares. Felicidades, mi amigo. Muy bien. Bueno, gracias Monchi. Y ahí estoy listo. Mira quién está ahí. Llegó Santa, Jairo. Llegó Santa regalando. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El regalo de Santa, señores y señores. Bueno. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Oye, sigue los apagones. Y tú sufriendo cada vez porque se te daña la compra. ¿Tú estás sufriendo todavía? ¿Estás sufriendo? ¿Estás todo el mundo sufriendo? Sufriendo. Y más sufriendo porque no ven. Mira, te quedas sin ver Puerto Rico Gana. Decídete. ¿Estás todo el mundo sufriendo? Hasta el del Pronto le estás sufriendo. Así mismo, todo el mundo. Jairo está sufriendo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Te quedas sin ver Puerto Rico Gana. Decídete. Es hora de tener un inverter. Asegura tu energía. Adquiere tu batería inverter. Con tecnología solar. Tomar un palo para condominios y apartamentos. Que no te permiten una planta eléctrica, Jairo. Exactamente. Esta batería chiquita en la que prende la nevera. Es súper cómoda. Consígela en tuplantapr.com. Llamando al 787-251-3131. Llama ahora para más información. 787-251-3131. Oye, vamos. 641-2178. Vamos. ¿Qué pasó? El amor. El amor. Otra vez. El amor. Oye, perdón. Alegí. Ven, está a tu lado. Te me derrite. Vamos con las llamadas. Hello, buenas noches. El duende. Hello. Sí, ¿quién me habla? Janet. ¿Quién? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Janet de Carolina. Janet. Janet de Carolina. Janet. Mira, yo tengo la tarjeta por aquí. Que tengo el número. Que es. La técnica acá no es aquí. Aquí yo tengo el número. Tengo 20 cajas. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la que tiene el logo de tu plantapr.com para que te lleve lo nuevo, Jadie? La batería. Esa batería que prende y te carga el celular. Te prende el televisor. Te prende la nevera. La máquina de apnea del sueño que mucha gente no puede dormir. Pues mire, pone esa batería y conecta la máquina de apnea del sueño. Y puedes dormir varias horas con el abanico y la máquina de apnea del sueño. Brutal, brutal. Mi amor, 20 regalos del 1 al 20. ¿Dónde está el logo que dice tuplantapr.com? ¿Dónde? ¿Cuál es? La 15. La 15. Dale con la 15. Dale con la 15. A ver. Ahí está la 15. A la 1. Está la 15 aquí. A la 2. Y a la 3. ¡No! Una más, una más. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, rapidito. Se va la batería hoy. Se va. Ahí está. Una más, una más. Ajá. Hello. Hello. Hola. Rapidito. Ahí está. Buenas noches. Hello. ¿Sigue usted ahí? Hello. Hello. Ay. Se cayó. Se cayó. Yo no puedo saber. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la 5. Mira, era la 5. Ábrelo, Jiji. Era la 5. Ayúdale ahí, Iván. Búscala, búscala. Jiji. Ahí no le está malo que tú le ayudes. Sí. Mírala ahí. Era la 5. Yo voy a ir a pausa. Vengo ya. Vengo por ahí, señoras y señores. Con el Open Talent Show. Por 10 mil dólares. Puerto Rico gana. Estamos en Navidad. Sí. Así que tan bien buena. Llegaron las Navidades. Así que tan bien buena. No.